hola soy o rey y aquí estoy con pro cycle manager 2019 el equipo cometa seguimos avanzando en este arranque de temporada donde tenemos muchos objetivos y vamos a la comunidad valenciana donde también nos exigen en este caso victorias de etapa eso es y también haremos después de valencia seguramente hagamos murcia esta me la saltaré de vídeo y hagamos murcia también y meteremos esto en este bloque así no se alarga mucho en donde también tenemos que conseguir etapas así que nada sin más dilación vamos allá vamos con cabedo bueno una una carrera vamos a verlo hemos visto las etapas 50 pastros llena una de media montaña una de alta montaña con una corona por equipo es la primera etapa 36 kilómetros ya va a decir mucho esa corona no está ser una etapa llana si está la corona y luego ya está por media montañita y la llana y alta montaña o sea opciones reales y está por el sprint y aquí que realmente si no la victoria va a ser complicada ahora vamos a cabedo fácil marcía por hoy para el sprint y cabedo un poco para la otra de media montaña también con ibáñez y garuso tenemos ahí una artillería jose antonio garcía y por raid en pico de forma y vamos con esta crono en la que bueno sufriremos mucho pero bueno veremos qué puesto podemos hacer bueno salimos muy prontito salimos ya segundo equipo que deben salir y bueno vamos a preparar esto primero es poner todos a 99 eso sí este ibáñez tiene un buen día vamos a dejarle los 10 segundos aunque éste es algo mejor bueno estamos a dejarle 8 segundos venga éste vamos a ponerle los 10 cabedo vamos a dejarlo en dos segundos arcia bajamos en 3 vamos a dejarle por raid en un buen día vamos a ponerle 6 segundos fácil u otro control vamos a ver así como nos va el tema está ahí va a añadir ese primer relevo largo vamos a ver viendo cómo recuperan que va a dar uso que ya se quita cabedo se ha quitado rápido que ya está dando relevo y no ha recuperado así que esto hay que bajar un poquito este tampoco quizás sea cuestión de la de bajar esto hace mucho que no hago cronos por equipos creo que esté en este juego decimos alguna no con el cometa pero en 2018 que tenía mejor cogida el punto o sea sabía que podía ir a tope de de fuerza llevamos un poquito justito hacia poder un pelín más vamos a darle un segundo más y éste quizá éste no sé pero bueno quizá éste a lo mejor sí a ver que me dio ahora una zona que se recupera ahora una zona que se recupera le vamos a dar uso de bañe tostaditos hablamos un segundo más los es al loto por ese primer punto 43 segundos del tiempo del loto pero lo peor es que podemos sufrir un poquito aquí con esta gente vamos a bajarle a 8 hay que mover otro no es que estaba se estaba notando la presencia por detrás ya del sand web que nos va a doblar este puede hacer más este ahora también estaría en disposición ahora uso el que ya tiene que no dar relevo y este podría dar más y este también y este también queden ahí un poquito el cagaroso lo vamos a perder los kilómetros esto ya puede apretar solo perdemos hacemos terceros a 3.56 madre mía la minutada que nos va a caer la minutada que nos va a caer madre mía bueno algún equipo por detrás solo el equipo portugués es que luego cuando nos baja se nota porque hemos hecho octavos ahora novenos en el primer punto pero claro estamos décimo terceros el sándwich se llevó a la victoria equipo que nos dobló nos pasó por encima por tanto primer líder Martín Tuzbel las diferencias ya en esta carrera con Teimen Aresman el mejor joven por equipos pues como se ha quedado en la clasificación de la etapa bueno estamos absolutamente atrás en la general es decir podemos intentar luchar montañita si hay vamos a ver si nos metemos en la escapada pero hay que pensar en la victoria de la etapa eso es lo importante necesitamos conseguir ese objetivo de patrocinado bueno dura etapa por el tiempo y por todo un poco en la escapada nos metimos con Grauso Grauso que por cierto yo creo que lo voy a mover un 90% de las veces está fácil también pero no ha podido coger muchos puntos en la montaña ya que hay mucho nivel en esta escapada y y no ha podido ser de hecho así aguantando y bueno vamos a ver que ya llega el grupo bastante escogido lo hace luego haciendo su último trabajo Horwight y García se quedaron y nos quedan pues Ibáñez que viene en un gran día y también Cabedo vamos a ver si lo podemos aprovechar vamos a hacer uno le hemos dado gel a ver Cabedo no te quedes no te quedes sal de ahí quédese adelante hay muchísimo viento bueno fácil lo aguanta hasta aquí ahora os ha quedado por ahí pero bueno eso no me importa y aquí hay que coger cabedo ya este lo dejamos libre con Ibáñez vamos un poquito hacia adelante donde está este tío madre mía aquí está Grauso también que bueno esto queda aquí poco va a poder hacer el hombre vamos a 80 aunque nos han dejado pues tiramos para adelante tiramos para adelante yo creo que esto es un poco suicidio bueno lo veremos a ver si puede tirar hacia adelante y este detrás es que queda mucha tela queda mucha tela tomamos el gel con Ibáñez que el segundo nos lleva a la cabeza este dice basta Ibáñez se lanza vamos Ibáñez va vamos 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 se la lleva Ibáñez sí señor victoria de Ibáñez hemos sorprendido ahí bastante bien en la ascensión bueno su historia de etapa conseguimos objetivo de manera relativamente rara esa escapada que estaba aguantando y ahí en el puerto que nos hemos ido con una facilidad tremenda victoria de Samuel Ibáñez por delante de que tuvo mucha aceleración pero luego no pudo continuar y bueno había gente de la escapada que obviamente estaría muy muy tocadita aprovechando Ibáñez de más tres también con Cabedo gran trabajo en la ascensión y luego en el descenso vamos a ver esa victoria de Ibáñez tenía el interior y eso le valió para aguantar bien conseguir esa gran victoria victoria de Ibáñez por delante de Simons Julgar Lastra Cabedo Pick Ezkerra a 1.08 el grupo de los más fuertes Morten Julgar pone líder 17 segundos Dillier Turbet a 17 Hamilton Alexman Benot a 20 ya Onent Simons a 23 Mulberger a 30 Rafael Maca a 30 la montaña Kochetov con 16 aquí Grausso ha conseguido 8 puntitos 8 puntos simplemente a pesar de haberlo intentado luchar no ha podido Ibáñez líder de puntos con 25 por los 20 de Simons Julgar mejor joven Ibáñez aparece de noveno a 2.55 por equipo estamos novenos a 1.53 del Israel Startup Nation bueno conseguimos la victoria conseguimos el objetivo de patrocinador ya podemos vivir tranquilos para las dos etapas que quedan vamos a ver aquí las opciones del sprint con nuestro sprinter que bueno habrá perdido por aquí muchos minutos Jensen Alright vamos a ver qué tal se vea para últimos 20 kilómetros escapada está cerquita de ser cazada nuevamente viento lluvia está siendo implicada esta vuelta ahora se va muy muy rápido ese perfil bueno vamos a ver porque tiene su mega sprint en descenso Alright en pico de forma vamos a ver si lo conseguimos aprovechar vamos a ir montando bueno fácil uno tiene mucho grauso tampoco ya lo intuíamos bueno ha estado protegiendo también es cierto vamos a poner aquí y bañes y flow right va taponcito y bueno hace lo que haga lo que pueda prácticamente ni nos le da para colocarnos en cabeza ahí que no haya líos vamos a ver grauso vamos a ir a 90 ya a ver si cogemos ahí un poquito de iniciativa que ahora pica hacia arriba un buen terreno para grauso si no le bloquean madre mía venga venga a cargarse aquí no va a ser subterreno vamos a ponerle a ponerle esta tope aquí a estos que nos da muy tarde los geles escóndete aquí ya que vaya que vaya sprintando cabedo ahí va por right intenta pero no va a poder ya da igualadísima a volar primero por right tercero y bañez coge buenos puntos para la clasificación lástima orlis a volar se ha impuesto segundo dion smith tercero jensen por right de momento no conseguimos victoria con él esta victoria de orlis orluisa olar al general sin cambios la montaña tampoco no ha habido puntos hoy la clasificación por puntos si bañez aumenta la ventaja importante vamos a ver si lo puede mantener este maillot en la última carrera posiblemente si yo creo que no hay nadie de los fuertes que puedan llegar a pasarle los jóvenes tampoco sufre cambios igual que los equipos la acción tercero y quinto puesto en la general la verdad es que no lo había visto me va a necesitar trexésimo cuarto cabello trexésimo séptimo aquí no vamos a hacer nada y va a esa última etapa encima de alta montaña no es la última luego queda otra opción en el sprint alta montaña pero bueno vamos a ver ahí cómo podemos defendernos porque obviamente este no es nuestro terreno algo podremos hacer con ibañez obviamente una ayuda de cabello somos unos caladores pero obviamente aquí a nivel he visto por allá a marca por ejemplo bueno veremos qué podemos hacer bueno últimos 20 kilómetros la ascensión final nos hemos metido en la escapada con Facelou y Graus una escapada enorme 19 horas yo creo que alguno más hemos luchado montaña pero claro estaba que hay gente muy buena hemos sacado puntos aquí que fuimos segundos aquí también pero bueno Cochetoffe era el líder de la montaña no estamos segundos en la general de la montaña a 10 puntos creo o algo así Facelou que ya lo ha dado todo aquí así que nada este lo pondremos aquí que no haya aquí este tranquilo y en el grupo pues a Ibañez con Cabedo Cabedo va a proteger a Ibañez que tiene un buen día ambos tienen un buen día y vamos a ver ya está ahí la escapada y no va a llegar mucho más aquí se va a subir muy rápido y vamos a ver hasta donde podemos llegar Facelou ya se descolga no, ya tampoco se ha comido bañas con Facelou y no sé si usar a Graus o de algo porque todavía está bastante fresco así que yo creo que sí lo que vamos a hacer es a Cabedo lo vamos a dejar más libre a ver si subimos un poquito más bueno en teoría a este vamos a dejarle ya que está ahí tirando como un poco absurdo es que encima está mejor pero no va a aguantar tanto bueno tiene un más tres ahí en montaña bueno vamos a intentar estar a estar más delante vamos a bajar a este hill que no hay un parón vaya parón pues espérate que a nosotros no es que nos interese mucho esto pero bueno vamos a ir haciendo esto porque es que tampoco queda tanto es duro el puerto a este también le damos gel aquí ya se animan grauso tirando dando un buen ritmo esto se está alterando va a llegar la hora ya empezar a tirar con Ibañez vamos a 85 esto es muy duro vamos a gel acabe dándole al final dos kilómetros con los tapones vamos a tope vamos a tope buena etapa por dentro de Richie Porte Boutman Rafa Almasca George Benes cabello también octavo buena etapa y buen puesto para Samuel Ibañez ahora si hay forward que se queda muy pronto ya muy resalados pero en el tiempo por el control que hay está más de una hora ya Esa victoria de Kruisbeek y ese buen puesto de Ibáñez va a valer para afianzar la clasificación de las regularidades. Puesto tercero en la etapa, claro, obviamente y octavo en la general a 2.32 con un caecido líder, Bootsman, segundo, Macca, tercero, Kruisbeek, cuarto, Roche por quinto, Benot, Mulberger, Ibáñez, Wellens y Jorvenet. La montaña, Grausso, segundo a 10 puntos de Kocetov, que hoy ya también ha acumulado bastantes puntos. Acá se ven por puntos, Ibáñez con buena renta sobre Kruisbeek y ese mayor no se escapa. También los jóvenes, Ibáñez y segundo, Grausso. 3.56 a 4.23, Simons. Por equipos el bola primero, estamos terceros a 2.44, ahora una actuación del equipo que con el tridente Ibáñez, Cábedo, Grausso, pues se nota que ya tenemos mejor gente en montaña. Terceros, octavos y decimos segundos y este viniendo de la escapada, con 19 añitos, elitaneada. Y el octavo puesto de Ibáñez en la general decimocuarto cabido decimo octavo, Grausso. Puntos bien llevados, lástima la montaña. Que en la etapa consiguió 22 puntos por el 24 de Kocetov. Primero me comí un tapón muy grande del propio Fazelu y de otros ahí. Lástima porque aquí podría haber sacado más renta, pero bueno, no creo que no hubiéramos llegado en ningún caso a Kocetov. Bueno, pues tenemos ahí muy buenas clasificaciones, vamos con la última etapa, que se decida de Springer si Portrait tiene más suerte. Bueno, últimos kilómetros, vamos a ir preparando el Sprint. que no se haya muy bien si esto es lo mejor, y este que vaya tirando para delante. Vamos al final de fuera, vamos a 90, vamos a meter un buen ritmo, muy llanito todo en el final, bueno, alguna cosilla ahí, un pequeño repecho, bueno, vamos a bajar un poco. La escapada que va a ser neutralizada, vamos dando gel a Grauso, a Grauso. Ahora sea 90 ya, mando lo último que tiene, que es bastante la verdad, venga, 95. Vamos dando geles, vamos a tope. Grinta más con Cabedo. Ay, que se me ha roto el treno. Ya, Paul Wright, vamos Paul Wright, vamos Paul Wright, vamos Paul Wright. No va a poder, Kornielsen, creo que me he vuelto a precipitar. Voy a esperar un poquito más. A lo mejor lo había conseguido, pero bueno, está ahí, está faltando algo, pero no lo conseguimos. Bueno, la historia de Magnus, Kornielsen, por ante Paul Wright, Sagan y Báñez, que ha quedado cuarto. Toclar, Lobato, Aulard, Alegaert, Debusy, Piermans. Finalmente, a general para Caicedo. Ibañez, que consigue un octavo puesto. Cochetop se lleva a la montaña. Ángelo Grauso se queda segundo. Ibañez lleva los puntos con bastante autoridad. Y la general de los jóvenes, por delante además de Grauso. Hemos sido terceros por equipos, detrás del Bora y el Education First. Por delante del Jumbo, Trek, Sandwich, Mitchelton y Star One. Por delante bastantes equipos bordo. Así que bueno, al final objetivo logrado con esa victoria de Ibañez. Y bueno, otras alegrías. Una carrera bastante completa en esta Vuelta en la Comunidad Valenciana. Ahora está el Grand Prix de Alania, que nos lo vamos a saltar. Y vamos a Murcia, donde tenemos también objetivo de conseguir victorias de etapa. Es más, será más complicado. Pero bueno, vamos a ver cómo sale el tema. Ya que tenemos... A ver, aquí no se ve. Una etapa llana y una de montaña, ¿no? Una de montaña, pues hombre. Habrá que salvar ahí esos dos puertos consecutivos. Bueno, vamos con Ibañez, Cabedo. Así que vamos a ver qué tal. Pero bueno, como digo, también Antais, Alania, aunque no lo vamos a ver. A ver si podemos conseguir algo. Bueno, menos de 20 para meta. Nos hemos quedado sin agua, porque el que de buscar la García se ha reventado. Así que bueno, espero que no haya mucho problema con esto. Vamos a montar... Treno. Bueno... Vale. Hemos intentado meternos en la escapada para los puntos de la montaña, ha sido imposible. Hemos intentado con Fácilo y Cabedo mil veces, luego se hizo una fuga, pero se la ha cazado antes del puerto y hemos aprovechado para pasar con Cabedo primero en el grupo. Aunque bueno, en la montaña no se decide hoy. Vamos a 95, vamos a Gela Cabedo que no va a tener para mucho. Ponemos... 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 Ponemos Gela... Y empezamos a esprintar con Reward, Return Ibanez Evaporite Vamos a ver si tiene más suerte Pero Tampoco Mucha gente por delante hoy Eric Bax Nicky Asad Jansen De Brienne Halvorsen Sparagli Aular por Wright Octavo Bueno, pues quizá la mejor opción De ganar etapa En esta vuelta A la región de Murcia Se ha escapado Esta victoria de Eric Basca Siendo el primer líder Está Cabello luciendo el maíz de la montaña Pasando primero por ese puerto de tercera Puntos para Basca también Los jóvenes para Halvorsen Cofiris, mejor equipo de segundos ahí Con el mismo tiempo Todos Bueno, vamos con la segunda etapa La segunda etapa ya tiene aquí un puerto importante Y ese final también, picando hacia arriba Así que veremos que podemos hacer Justamente Está siendo cazado El de la escapada Y ya en el grupo principal Con los 37 hombres Tenemos a Cabello con Ibañez Contando bastante bien Y ahora un paroncito aquí En este tramo Se puede incorporar gente Hemos cazado algún punto con Cabello en este último puerto Pero es que Cochetov ha estado liderando los puertos Entonces Nos vuelve a quitar el mismo Las opciones Hombre, hoy no lo hemos luchado Simplemente En ese puerto ya estaba cazada la escapada Bueno, vaya parón que hay aquí Y esto se va a subir a full Y va a ser muy complicado Aquí nadie quiere guerra Y no entra gente Bueno, pues también la abro Aquí va a poder entrar este grupito Hacemos ahora el reductor Que podría llegar a entrar incluso Pero bueno, ya Yo creo que ya no Bueno Pues vamos a ir preparando Le vamos dando gel a Cabello Con este nos vamos preparando Y ahora, a full Vamos gel a Ibañez Vamos a 90 A 95 Esprintamos Buscando el hueco Buscando el hueco Buscando el hueco Grandísimo Ibañez Encontrando el hueco Y ganando la etapa Consiguiendo objetivo Y ojo Si no algo más Qué grande Ibañez Madre mía Qué gran victoria de Ibañez Conseguimos el objetivo de patrocinador Nuevamente Ahí está como en control el hueco Porque había mucho atasco Fuerza de sobra Esa victoria Adelante de Muris Ibarra Criswick Onen Martín Aramburo Y Rafa El resto A 16 segundos Por tanto Ibañez líder Está Vuelta a la región de Murcia Con 4 segundos de ventaja Sobre Muris 6 Ibarra 10 Sobre el resto Chetov Se va a la montaña Con 38 puntos Cabedo Segundo 18 Ibañez Lleva los puntos 31 Lleva dos clasificaciones Aparte los jóvenes también 6 segundos mejor que Ibarra Por equipo se lo lleva el Caja Rural Que ya hoy hemos cedido más Ya que Solo tenemos dos integrantes En el grupo delantero Bueno pues buen doblete De Ibañez Con victoria de etapa y general Consiguiendo objetivo de patrocinador Y además llevándose los puntos Y los jóvenes Así que bueno Gran actuación Seguimos cumpliendo Con esas victorias de etapa Y bueno De momento Una buena actuación En lo que va de De año Vamos a ir dejando por aquí Vendrá la clásica de Almería Y la Tandalosía En el siguiente vídeo Aunque bueno Tengo que revisar un poquito A ver que tal De visualizaciones tienen estos Porque cada vez Tengo menos tiempo Y tengo que ir Viendo ¿no? Que sigues a hacer Y también eso Si hay más interés A lo mejor En que se hagan cosas Con Procycling Manager 2020 O seguir con esta Con esta serie Eso también decirme Y lo vamos evaluando Así que nada Me cuento nada más Me despido Hasta luego Vamos a ver